En este vídeo vamos a ver cómo hacer una búsqueda por criterios en SAVI. Para ello vamos a utilizar la vista agrupada, donde encontraremos los distintos criterios de búsqueda disponibles agrupados en grandes categorías, como vemos en la parte central de la pantalla. Cuando vemos una flecha a la derecha, nos indica que hay un submenú disponible, donde encontraremos más criterios por los que podemos acotar nuestra búsqueda. Imaginemos que queremos saber qué hoteles de la Comunidad de Madrid tienen unos ingresos de explotación superiores a 50.000 euros. Empezaremos nuestra búsqueda seleccionando el criterio Localización y pinchamos en la opción Región-Pais. Si pinchamos en el símbolo Más, situado a la izquierda de Madrid, se abre un desplegable en el que nos aparecen todos los municipios. Como a nosotros nos interesa la Comunidad de Madrid en su conjunto, marcamos el cuadro general de Madrid y pinchamos en Aceptar. Otro criterio que necesitamos es el de Actividad. De las distintas opciones disponibles, en este caso elegimos Clasificación de actividades. Esta pantalla nos muestra la clasificación de actividades según la CNAE 2009, pero también podemos elegir otras clasificaciones. Podemos desplazarnos con el scroll hasta encontrar la actividad que nos interesa. En nuestro caso sería Servicios de alojamiento, donde tendríamos en el 551 hoteles y alojamientos similares. O podemos utilizar la caja de búsqueda si no sabemos exactamente el código. Damos a Buscar y nos muestra las entradas que contienen el término de búsqueda que hemos utilizado. Marcaríamos en este caso la opción 551 y Aceptamos. Estamos buscando hoteles con unos ingresos de explotación superiores a 50.000 euros. Esta información la vamos a encontrar en el apartado Datos financieros. Si pinchamos en Partidas principales, se nos abre una pantalla en la que elegiremos la variable, en este caso ingresos de explotación. Los periodos de tiempo para los que queremos esa información. Y rellenamos el campo mínimo con la opción Valor, con la cantidad de 50 y pinchamos en Aceptar. Según vamos construyendo nuestra estrategia de búsqueda, es decir, según vamos eligiendo distintos criterios, estos nos aparecen en la parte inferior de la pantalla, donde podemos ver qué pasos hemos seguido y también nos permite modificar nuestra búsqueda fácilmente. Una vez realizada nuestra búsqueda, pinchamos en Lista de resultados y obtenemos un listado con las empresas que cumplen nuestros criterios.